La solidaridad latinoamericana se empieza a movilizar para ayudar a la República de Cuba, afectada por el devastador huracán Irma a su paso por la isla. Venezuela envía toneladas de ayudas y lo mismo hacen otros países. El Mundo, en Pacífico Noticias. Tras el paso del devastador huracán Irma por Cuba, la nación caribeña cuenta hoy con la solidaridad y el apoyo de varios países del mundo, así como la disposición de estos al envío de ayuda. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dio instrucciones a los organismos e instituciones del Estado venezolano para activar un plan de ayuda y atención para las diferentes islas caribeñas que se vieron afectadas por el huracán Irma. Ya están allá los militares venezolanos de la Fuerza Armada y la protección civil venezolana. Ha llegado Barbuda, con nuestra ayuda de hermanos del ALBA, Antigua de Barbuda. Solidaridad. Hemos venido para acá con ayuda humanitaria que consta de colchones, comida enlatada, agua y demás enseres que van a ser de bastante utilidad y esperamos que sea utilidad para el pueblo cubano. A través de llamadas telefónicas y de las redes sociales, Cuba ha recibido decenas de muestras de apoyo y la disposición de ayudar al país a raíz del azote de Irma, que dejó decenas de muertos y daños considerables en gran parte del territorio. Lenín Moreno, presidente de Ecuador y Salvador Sánchez, presidente de El Salvador, a través de las redes sociales también mostraron su solidaridad y apoyo a la República de Cuba. Listos para enviar ayuda a los hermanos cubanos. Esperamos nos indiquen sus necesidades. Es el momento para demostrar nuestra solidaridad. Estamos junto a nuestros hermanos de Cuba, el Caribe y Estados Unidos afectados por el huracán Irma. Nuestro abrazo solidario. Al hermano pueblo y gobierno de Cuba, nuestra solidaridad ante estragos causados por paso del huracán Irma. Mandatarios de países como Rusia, Japón, Vietnam, Serbia, Turquía, entre otros, también expresaron su apoyo y solidaridad a Cuba, asegurando que estarán dispuestos a atender las necesidades que tengan estas y las demás islas caribeñas que afectó el paso del devastador huracán Irma.